Gracias por ver el video 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 So I think it's worth it It's worth a lot of time It's worth a lot of time It's worth a lot of time I'll be talking about it once it's announced But it's worth a lot of interesting scripts Which I'm very excited about Thank you 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muy bien, nos vemos todos juntos y estamos feliz de estar aquí. Y es mi familia, mi casa. Muy bien y muy bien, y es muy bien que veamos los awards. Y ya muy emocionante para ver todo el mundo y los avances de nuevo, muy emocionante. Ahora hay una película con Zee, Bap, que estamos produciendo. Así que viene después de Gadar. Y la dirección está empezando en octubre. Bap. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de Gadar? ¿Qué es esto? O si está. ¿Qué es esto? El mundo del mundo de là. Increíble. ¿Qué es lo que te ha hecho? ¿Qué es lo que te ha hecho? ¿Qué es lo que te ha hecho? ¿Qué es lo que te ha hecho?